Lele Pons deslumbra en su elegante boda y vestido de novia usará tres diferentes. Lele Pons deslumbró a todo caminar al altar con un impresionante vestido de novia con el que parece una princesa. El día más esperado para Lele Pons y Guayna por fin ha llegado. Desde mañana de este 4 de marzo hemos podido ser testigo de los preparativos de los novios a través de su cuenta personal de Instagram, donde por medio de imágenes y videos nos han hecho partícipes del bello momento. Sin embargo, aunque Lele Pons mostró gran parte de la preparación de sus hermosos talentosos y sobre todo famosos damas de honor, nos había mantenido a la expectativa de cómo esta luciría con caminar al altar y esperar que por fin ha terminado. Pues hace unos instantes pudimos ver cómo Lele Pons deslumbra en su elegante vestido de novia, tomada del brazo de su papá luciendo como una princesa, en su recorrido nupcial, en una pieza ampona corte de la cintura manga larga con barbados en predira por toda la parte superior, que se ha desatenido a la altura del pecho. Este vestido de novia, que tendrá que ser nombrado como una obra de arte, fue creada por un diseñador de moda de alta costura libanesa Suir Murat, completamente a la perfección con un recogido de moño bajo con 2 millones al frente para darle un aspecto más romántico, así como un ramo de flores naturales de tono melocotones amarillos y blancos. Pero si quedamos absolutamente enamorados, este vestido es solo el principio de las sorpresas que nos esperaban a lo largo de la noche con Lele Pons, que como te lo mencionábamos, esta novia no catimó en gastos relevando que este solo es el primero de los tres que lucirá. Durante una entrevista para una reconocida revista, la sobrina de Chang Yang, adelantó que el vestido del medido con el que voy a bailar en la fiesta es Juliet Vino, el cual sospecha que también resalte por tres estilos de gira en torno a las transparencias, el brillo y los escotes. Asimismo, la venezolana ha dicho que último vestido que se pondrá en la celebración de su matrimonio, que para muchos ya está siendo catalogado como la boda del año, este es Pintormín, firma a la que pertenecen los vestidos aguamarina de las damas de honor. Gracias por ver el video.